¿Qué tal mi gente bonita de VSSB? Bienvenidos a un nuevo video, video en el cual nos venimos para donde? Para las ruedas, si verla. Nos venimos para acá gente, no se mira nada, pero ajá, ustedes saben. Así que, nos vemos luego. Sigan viendo. El dono es de acá en el futuro. ¡Vuelo más rápido! ¡Ey! ¡No lo dejes así, maestro! Estamos comenzando este show. Bienvenidos, bienvenidos. Se le ha volado, mojado, ahorita, o hecho. Pasen adelante. Viejo, y hoy mojado, te querés subir. ¿Qué? ¿Le pones miedo a los tíos? Yo sí, como al lado. Bueno, gente, miren. Así está la cuestión en seguida. Está atrás, aquí, relax. Bueno, gente. Así está la cuestión. Aquí está Agustina, sí, verdad. Aquí está la gente ya, echándose sus traguitos, su carnita. Nos encontramos, ¿ven? Sí, verdad. De noche. De noche es otra cuestión, gente. Como que es más tranquila, porque prácticamente... Lógico, la gente no se quería venir a mojar, pero la lluvia se ha calmado, así que... Y la vamos a ver qué procede. Miren, pueden venir a hacer chutrago, súbito natural, juguetes, máscaras, gorras. Todo está ahí. Chévere. A este ya vamos a dejar a ver las máscaras. Vuelve viendo máscaras, anda. Hay gente, dato ahí. En la entradita, antes de llegar, ahí les voy a mostrar al final. El parqueo cuesta cinco bolitas, dos horas. Claro. Pueden ustedes dejar el carro en la calle. Sin embargo, mi consejo es que mejor si encuentran un lugar de parqueo, paguen. Para que así su carro esté seguro, gente. Y de noche es mejor, porque la verdad... Tranquilo, sin solazo. Disfruta de las vainas. Ahí está DJ Kangri. Todo tranquilo. Bueno, este es el primer video, gente, de posiblemente dos, ¿verdad? Porque la otra, sí, lógicamente, vamos a venir de mañana. Ojo. No se crean, y desde ya se lo digo. No se crean que hay ruedas gratis. Eso es mentira. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero no es para todo el público, pues. Sino que es para ciertas personas en este sitio. Exactamente, o sea, es para la gente de San Salvador, o para los trabajadores de San Salvador, para ciertos sectores. Entonces hay como diferentes, ¿cómo se le llama? Diferentes distritos, y día tal, día tal, van dando distritos así, a los que se puedan subir. O sea, no es literalmente para todos. Nosotros ya venimos a hacer sirios. Exacto. Porque es cierto, porque si no hay más bujones de toda esta ciudad. Bueno, miren, gente, de este lado nos encontramos con los churritos, las papitas. Y del otro lado, si usted quiere dulces típicos, pues, con todo batido. Así que este es como el sector donde están los dulces típicos, gente. Donde están los churritos, también te tienen fresco, frozen. Donde están los dulces típicos, también te tienen fresco, también te tienen fresco, también te tienen fresco, también te tienen fresco. Esta sería como la entrada, gente. Aquí para el lado de allá, se pueden parquear. Pero, realmente, como les digo, esa zona de aquel para aquel lado, sí ha de estar siendo cuidada, pero, literal, el carro queda solo. Y normalmente, los que te dicen en la calle que te lo cuidan, llega una hora que se van a dormir. Así que, solo sugerencia, nosotros lo dejamos al otro lado. Ya, vamos a dar algún lugar donde podamos jugar y ganar premios. A ganar premios. Vamos a ver, pues. Vamos a las de ahí. Aquí andamos por siempre por el mismo sector, gente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por cierto, gente, este va a ser uno de los últimos videos que voy a estar grabando ya en este dispositivo, porque, literal, el Poco X3 valió que eso. Vamos a ver, gente. Vamos a ver, gente. Aquí voy a poner musiquita. Miren, gente, aquí está la palomita. Ya vieron los precios. Wow. Fíjense, incluso que ha estado lloviendo, bueno, la gente ha comprado su capita por ahí. Y andamos muy tranquilos. Exacto. Exacto, todo un dólar para arriba. Andan las capas ya. Capa, y capa, y capa, y capa. Claro, miren todo prácticamente. De un bolita para arriba. Como les digo, si ustedes no viven en San Salvador, no se dejen enganchar de que las ruedas son gratis. Porque se inventaron la vez pasada, que las ruedas eran gratis en la mañana, y eso era mentira, gente. Mira, aquí están los juegos infantiles, ¿verdad? Unos 50, ¿qué? ¿Cuál barco? A ese. Demolet. Sí. Los juegos para adultos. Vamos a ver los precios. 3, 3, 3, 3. Miren, el disco, dice, vale 2.50 y la montaña 3. Ahí están los precios, gente. Para que se guachen, echen una mirada ahí. Miren esa volada, como arranca, gente. Voy a agarrar pelazón, ahora. Voy a ver que está el Crazy Dance. Miren, gente. Bueno, esto está como más tranquila, así. Vaya, yo lo voy a dejar. Ah, vaya, yo lo voy a dejar. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Al último? ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere decir? ¡Cerdate! ¡Vaya, un poquito! ¡Vaya! Vaya de gente ¡Gracias! relajate, relajate, cerralo los ojos cerralo los ojos no te vayas desmayar, no te vayas desmayar que relajate relajate, relajate no te vayas desmayar no te vayas desmayar yo ya no me subo a otra babosa siento que tengo el estomago revuelto no te vayas desmayar vayas desmayar vayas desmayar jajajajaj ¿estás mareado? este es el hambre en México ay guapuyo quiero ver si lo puedo guapuyo jajajaj yo ando mareado agua en mi mente yo me conchero hey viejo yo traia hambre y se me quiso el hambre agua en mi mente fue la gran fobia viejo pero relaté todo para calmarme ¿vos como lo sentías? un día no ya me subo yo ya no me subo yo ya no me subo se me sentí que iba a palambrar mi pierna yo sentí que iba a vomitar así se me subió jajajajaj jajajajajaj yo ya no me subo jajajajajajaj jucheto que no no he procesado el pollo hoy siento lo que sintió Martín allá que se puso hasta Cherche la fuerza centrífuga que te la expliqué yo es la realita imagínate, si a eso le da ganas de votar a Martín, como se sentía este de aquí horrible 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 lo metieron ahí gente bien al Pink meal ayúmíñen lah ah, ya dices 100 mil 2 más 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 Agarranme San Pedro que ahí me voy, que bueno que no traje la moneda, ahora ya saca lo que se siente Spider-Man yo diría mamá te quiero pero no está pero es más rápido no lo dejes así agárrense que no hay nada de la coaster esta pelada las cosas del Dorotecíbaro si, también no en ese yo me desmayo literal literal bien Universal Thermo está bien mira la cara que trae este hoy si estuvo interesante para ser la primera vez estuve muy interesante me gustó si de que no puedo estar relajado ahora no no y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy de cabeza! ¡La fuerza del tribulo! Un abrazo letal. Para Pochica, van aplastando a Broly. Si, metal de Sandunga, la Molincana. Y la Cachanchana. Cabaretunga, Molincana. Placa se acabó gente. Vamos a esperar el segundo round. Vamos a esperar el otro round más y de ahí con eso nos despedimos. ¡Suscríbete al canal! ¿Ese es chévere de aquí? Sí, el tomó una fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! El buen Johnny. ¡Gracias! ¡Está cuadrado cada día! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenas las rutinas que se hace a la pierna! ¿Lo has visto? ¡Qué lindo! ¡Bread de banca! ¡Jajaj! ¡Una disco de 45! Yo ya no me vuelvo a subir a eso. Solo una vez que se subió y ya no aguantó. Ya no quiero, ya. Anda, anda. Y bueno gente, muchísimas gracias por llegar hasta acá en este video. Terminamos el video de manera épica porque fuimos a visitar al buen Johnny. Así que mi gente, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita porque esta semana se vienen videos exóticos en todo lo que va a haber acerca de las fiestas agostinas. Vamos a estar subiendo el video el mismo día. Así que si eres nuevo en el canal, no solamente veas el video, sino que suscríbete al canal, activa la campanita y síguenos en nuestras otras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.